Puedo hablar, puedo sonreír Inicios en las inferiores en Atlético Rafaela Luego de eso, tuvo un paso por las formativas del Club Atlético Boca Juniors para finalmente desembarcar en las juveniles del Club Atlético Banfield donde debutaría profesionalmente y tras muy buenas actuaciones individuales sería traspasado al Sao Paulo, donde participó en 8 goles y 2 asistencias en 10 partidos Está con nosotros hoy Giuliano Alopo Muchas gracias por venir, por tu tiempo, lo valoro mucho Primero y principal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque estás en proceso de recuperación de una lesión y todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que es complejo hay altibajos, hay ansiedad, ¿cómo lo venís llevando? La verdad que es un momento difícil para mí porque tener que pasar otra vez por lo mismo que ya había pasado hace 4 o 5 años es difícil, no te voy a mentir pero la realidad es que estoy pasando por una buena etapa en la recuperación contento por eso ya por suerte cambié la cabeza de negativo pasé bastante positivo entonces ya estoy solo pensando en la vuelta en volver mejor en hacer una buena recuperación que es lo más importante impecable y más allá de lo que es la parte física porque vi que estás haciendo ya algunos ejercicios en kinesiología, de recuperación ¿estás trabajando también quizás lo que es la parte mental? porque eso creo que tiene un peso bastante grande a la hora de recuperarte y de ir manejando la cabeza y las emociones no, no, por ese lado no estoy trabajando la parte mental pero me siento bien de ese sentido quizás antes de la operación yo sí estaba mal la verdad la pasé un poco feo porque toda la previa a la operación tener que vivir un parate largo otra vez es difícil pero la verdad que después de asimilar lo que pasó es solo enfocarse en la recuperación gracias a Dios por eso te digo tengo la cabeza buena en buenas condiciones porque eso creo que es lo más importante cuando pasan lesiones así pero como te digo con ganas de volver con ganas de recuperarme y bueno de poder estar en la cancha otra vez bueno, qué bueno que ya puedas tener ese enfoque porque es algo fundamental para ir paso a paso empezando a dejarlo atrás y pensar en lo que viene ahora metiéndonos de lleno en lo que es el terreno de juego yo estuve viendo algunos de tus goles y tenés una variedad muy grande porque tenés goles bastante diferentes tenés de cabeza pero diferentes de córner otro llegando al área tenés goles de tijera de tiro libre de penal sos un jugador veo yo bastante variado ¿cómo te describirías vos dentro del terreno de juego y cuál me dirías que es digamos tu posición como jugador? bueno, primero que nada en la posición es relativo porque este último de que llegué a San Pablo empecé a cambiar mucho mi posición mi manera de jugar en base a lo que el técnico pretendía de mí pero mi posición real es la de interior la de jugar ahí atrás de lo delantero como poder hacer tanto el trabajo el trabajo ofensivo de llegar al área por sorpresa que es la parte que más me gusta a mí llegar siempre que hay un centro siempre que hay una pelota larga llegar al área y bueno y también dar una mano al equipo en la parte para retroceder para defender bien está muy bien sí, yo vi que varios de tus goles son llegando a una segunda jugada más que nada este año me tocó jugar por izquierda por derecha de nueve mismo me tocó jugar uno partido de nueve muy versátil sí, pero mi posición la que más me gusta y la que siento que más rindo es llegando por sorpresa ya estando en el área bien, perfecto bueno y llegaste hace poco a San Pablo tenés si no me equivoco diez partidos jugados en los cuales tenés ocho goles y dos asistencias no necesitaste adaptación que la mayoría de los jugadores a veces cuando cambian de una liga sí necesitan ¿notaste algunas diferencias marcadas entre el fútbol argentino y el fútbol brasilero? y primero yo cuando llegué el año pasado en agosto esos últimos dos o tres meses que terminaba el año no tuve mucha continuidad más que nada por eso que te digo que me venía jugando siempre en posiciones diferentes el técnico por ahí no me conocía mucho y me ponía en posiciones diferentes y bueno yo trataba de cumplir porque recién había llegado quería ayudar al equipo pero bueno ya con más confianza este año pude pude por ahí demostrar demostrar eso y las diferencias sí yo noto mucha diferencia en cuanto al juego creo que se juega muchísimo más de lo que se juega acá en Argentina acá en Argentina más friccionado más trabado o sea hay menos tiempo para pensar pero yo creo que en Brasil se juega se juega mucho más y se intenta jugar mucho más la mayoría de los equipos bien o sea se prioriza más lo que es el juego y acá es más físico más intenso digamos a la hora de perfecto ahora te quería preguntar por los compañeros que has tenido los rivales que te has enfrentado ¿hay alguien que te haya impactado? que te haya sorprendido que hayas dicho qué buen jugador o qué buena cualidad que tiene puede ser un compañero o rival no bueno rival yo apenas llegué a San Pablo me tocó jugar contra Flamengo y yo lo tenía muy visto y muy mirado que yo era un jugador que siempre miraba desde chico era Vidal y yo me tocó jugar ahí en contra Vidal y no por lo que hizo ese partido pero yo tenía admiración por todo lo que lo venía siguiendo y ahí creo que fue uno de los que más me sorprendió junto con bueno de verlo en la cancha Everton Ribeiro de Flamengo Everton el extremo no no Everton Ribeiro el interno el enganche el capitán de Flamengo ese la verdad que ese me sorprendió buenos jugadores Arturo tiene una carrera creo para resaltar y algún estadio o alguna hinchada que también que te haya sorprendido puede ser en Argentina o en Brasil no la nuestra en Brasil la verdad que fue algo que me sorprendió desde que llegué la cantidad de gente yo bien conocí a San Pablo pero no no pensé que era un club tan grande como realmente es con la cantidad de gente que hay muchísimos hinchas no hay en Brasil es increíble porque nosotros jugamos un partido de paulista contra un equipo que no tiene división y metemos 55 mil personas claro y es una cosa increíble se vive con la misma intensidad entonces en Argentina que en Brasil te diría que se vive con más intensidad en Brasil se vive con más intensidad y los hinchas son más son más pasionales tanto como si va bien como si va mal porque cuando las cosas van mal los hinchas te caen encima y todo y cuando va bien sos el mejor del mundo claro pero hay tanta gente que yo creo que es más pasional que acá no hay grises o blanco es así en Brasil es así fijate lo del Chacho Cudea ahora que claro salió diciendo eso si salió diciendo que quería ir si que le tiraban le tiraban cerveza y estaban en la final de una locura del campeonato regional y más en un punto de vista personal en tu carrera ¿tenés alguna meta a corto plazo y alguna a largo plazo en en bueno en tus ideas o tus sueños como futbolista? bueno ahora la meta principal es recuperarme creo que en ese lado tuve que cambiar un poco los objetivos pero recuperarme volver a estar al 100% y después volver otra vez al nivel que estaba que Dios quiera que yo estoy seguro que lo voy a lograr volver al nivel que estaba y bueno poder ayudar al equipo en la etapa final de este año y bueno más adelante también el objetivo mío era jugar en Europa poder tener una chance en la selección entonces eran todo objetivos que yo venía planificando hablando de la selección ¿el mundial lo viste allá? ¿o estabas acá? el mundial lo vi allá sí lo vi allá de vacaciones y allá ¿qué tal lo viviste? no, bien contento una alegría una alegría inmensa había bastante apoyo para Argentina ¿no? había brasileros que hinchaban para Argentina por Messi más que nada no por Argentina por Messi porque decían que Messi merecía ahí te das cuenta ¿no? la magnitud de Messi impensado y había brasileros que no claro pero había mucho que sí eso me sorprendió también y si vos me tuvieras que decir de todos los goles que metiste ¿cuáles son tus tres preferidos? ¿tenés en mente? yo tengo el primero el gol que hice a Boca de tijera golazo me engancha Boca agarraste bien el 1 a 0 el último partido que creo que fue el anteúltimo antes de irme sí, ganaron ganamos 3 a 0 ganaron 3 a 0 jugaron creo que ese el primero después hay otro que hago de chilena con Aldo Sibi lo vi también último minuto por ahí terminando el partido y después hay no sé si el de tiro libre que hago por abajo es lindo a Platense lo vi también o uno de los últimos a Bragantino que un pelotazo largo yo justo entré de 9 en ese partido controlé creo que fue más lindo el control que la definición y después la definir por arriba el arquero crece fue muy lindo bueno impecable impecable todo te quería agradecer por tu tiempo y antes de que te vayas tengo dos regalos para darte el primero acá los amigos de Fox que te mandan bueno unas medias antideslizantes y las nuevas medias técnicas que ellos están ahora vendiendo y bueno muchísimas gracias acá te dejo la bolsita y también los amigos de FlexArt que tienen ropa súper súper buena te mandan de la marca Supreme te mandan acá un boxer y una remera bueno para que puedas usarlos cuando quieras y disfrutarlo bueno muchísimas gracias gracias por tu tiempo ojalá que te puedas recuperar para volver a las canchas lo antes posible y bueno que te vaya todo muy bien bueno un placer dale gracias por tu tiempo ¿el Bayern lo vas a hacer? seguro ¿seguro? ¿cuándo? podemos ver ¿quién me lo ha elegido? me lo ha elegido el City el PSG no vale ¿no? no el PSG no vale no el LIBERAL buen partido ahí está está rara la cámara está raro no sé la cambio porque está re la cambio y lo reinicio y allá ¿qué haces? la tarde el tiempo libre ¿qué te gusta hacer? porque está solo sí no me junto mucho con los chicos estos con Caleri con Ferrer con tu compañero te recibieron bien sí por suerte son buenos buena gente buenos pibes fútbol europeo mirás sí qué equipo tenés un equipo que te guste que te vea representar el Milan me gusta el Milan mirá histórico y ahora no te digo que está muy bien pero repunto ¿le metés play allá o no? un poco lo invento tenés ¿qué jugadores? así no, no juego no, no, solo FIFA pero no juega mucho viste la ves uff la boca hola estoy, amigo estoy oxidado me la verdad no, que yo no llevo a trabajo a ver este sí ay, mi hijo más le pasa al medio siempre, ¿no? está matando está muy bien soy mal estás bien, ¿eh? jugás estás jugando ¿estás jugando? el ritmo no, no ha sido bastante no jugado mira vos era un golazo es uno de los partidos que puedo jugar seis horas y no lo tengo ¿qué quieres? no, no sé, es un montón que no juega Bueno, amigo, nuevamente, gracias No, a vos, póstate Gracias, a vos Qué mal ¡Tan p***!